Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos un tema interesantísimo, un tema de lo más actual. Usted lo sabe, el Internet, la maravilla de los medios electrónicos, es una súper carretera. Pero es una súper carretera que no tiene ningún semáforo y que tampoco tiene las reglas muy claras. Y esto sobre todo lo vemos en procesos electorales como el último que acabamos de pasar en los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto para hablar de estas reglas y de estas fronteras y para hablar de este medio maravilloso. Tener en el estudio a Antulio Sánchez García, gracias Antulio. Él es periodista, es especializado en nuevas tecnologías. Nos acompaña también Erika Smith. Erika, bienvenida. Gracias. Ella es colaboradora del programa Los Derechos de las Mujeres en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Bienvenidos ambos. Gracias. Sin duda el Internet revolucionó el mundo. De acuerdo a ustedes, ¿cómo revolucionó el mundo este medio fantástico? Bueno, yo creo que en primer lugar que las noticias sean ahora expeditas, que no tengamos fronteras. De hecho, para comunicarnos hoy día requerimos nada más, digamos, tener un pago módico para poder utilizar este servicio y no importa la cantidad de, digamos, de cosas que intercambiemos. Este fue uno de los grandes aciertos que tuvo Internet desde el inicio. Hubo otros protocolos, incluso que estaban en su momento, en los años 70, que le podrían competir como el Minitel francés o el X-25, que es otro protocolo. Sin embargo, esos protocolos tenían un déficit enorme, que era, por ejemplo, el Minitel te cobraba por tiempo. Ajá. Y el otro te cobraba por lo que envías. Y enviabas tú una cosa que era, pues, no sé, una pieza de música o un video, por decir, bueno, aunque en ese entonces había limitaciones para el video, pero lo que enviaras era por el peso. Claro. Y era pesadísimo normalmente. Claro. Y entonces llegó este modelo que fue fantástico porque es como lo que llamamos tarifa plana. Y esto revolucionó completamente todo. Y además no estuvo acotado por ninguna legislación, lo que lo hizo maravilloso porque no tenía reglas para impedirle que se intercambiara información, ¿no? Este fue, digamos, las grandes virtudes al inicio, ¿no? ¿Érica? No, y yo agregaría, pues, obviamente la posibilidad de que cualquier persona que tuviera acceso, que ha tardado mucho, ya quiero recordar el acceso, todavía está bastante limitado a ciertos sectores de sociedad, sectores de la población, concentrada en áreas urbanas, todavía. O sea, esta idea que todos lo tenemos y hasta en nuestro celular, pues, habrá que ver cómo realmente está el acceso, ¿no? Sí, pero ha avanzado muchísimo. Sí, no, sí, muchísimo. Y más en países como México o la India, etcétera, vemos cambios realmente impresionantes. Pero APC ha trabajado en muchos diferentes lados con la sociedad civil, buscando personas que están trabajando a favor, por ejemplo, de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el medio ambiente, y la posibilidad de poder publicar su realidad, hablar desde su perspectiva. Es maravillosa. Y la posibilidad es lo que para ellos fue muy revolucionario. Tiene el Internet. Y poder poner presión sobre diferentes actores del gobierno. Claro, sí, sobre todo dar a conocer las cosas que de repente no se daban a conocer. Exacto. Que a través de esta plataforma, bueno, no hay fronteras, no hay barreras, no hay quien pueda decir no. Lo bueno y lo malo del Internet. Bueno, depende del país, porque hay muchos países donde sí, sí se puede. Pues yo no soy experta en México, nomás venido aquí. Sí, Antulio, sí tendría más opinión allí. No, bueno, yo creo que virtudes hay, hay varias. Yo creo que ha visibilizado, por ejemplo, ya que refería Erika, estas cuestiones de, por ejemplo, movimientos sociales se han visibilizado, aspectos que estaban, por ejemplo, de minorías de diferente índole, ahí en la opacidad, pues han salido y han tenido un espacio para dar a conocer su voz. Pero también está esta otra parte, ya que nos ataña al caso de las noticias. Por ejemplo, todas estas cosas también que vienen distorsionándose sobre varios aspectos. Por ejemplo, a mí que me interesa el campo de la comunicación, yo veo, pues, cada vez más cómo se va incrementando esta posibilidad de que a través de incluso de una noticia falsa salgan las, yo diría, y lo pongo entre comillas, hordas de usuarios, a sancionar, a establecer códigos, pues, casi, casi mandar a la pira a alguien. Es un fenómeno internacional también esto, ¿verdad, Erika? Efectivamente. No es solo de nosotros, ¿eh? No, no, México no es el único. No, bueno, pero yo, bueno, yo quisiera nada más circunscribir estos casos. Es cierto, sí. De cómo en nuestro país ha crecido de manera explosiva esto. Y siento también que, por otro lado, hay mucha contradicción porque, por ejemplo, tú puedes sancionar a alguien que pueda, no sé, afectar contaminando una determinada región, pero por el otro empiezan ellos a publicar ciertas cosas que justamente contradicen aquello que supuestamente vanaglorian, ¿no? De que deberían de defenderse, de que ellos hacen esto. Pero cuando ves sus actitudes, entonces hay esta doble moral que se diría, ¿no? No, y allí vemos un problema muy fuerte. O sea, yo trabajo en el tema de derechos de las mujeres y toda la cuestión de las ladies y el ataque. O una mujer que se atreva a reportar, mira, esto me pasó, fui a poner denuncia. Exacto. Te masacran. Pero no es un masacre así como, ay, qué mala persona es. Es, a ver, voy a detectar dónde vives. Voy a checar quiénes son tus seres queridos. Voy a checar el nombre de tu mascota y voy a publicar todo. Y voy a molestarme o alentar a que te publican fotos de tu mascota estrangula. O sea, realmente es a una escala muy visceral. Y también esa es una de las partes negativas de este tema del internet. ¿Qué otra parte negativa tiene? Bueno, yo creo que... No perdona. No, pero es efectivo lo que dices en el sentido de que una condena, a veces en el ciberespacio, puede acarrear severos daños, prejuicios para la gente en el futuro. Claro, por supuesto. Y eso sí hay. Por supuesto. Puede dañar el prestigio, la vida de una persona. Incluso, mira, por ejemplo, el caso de chicas, de adolescentes que se han quitado la vida por cuestiones que en realidad no hay una reflexión por parte de quienes suben un contenido que daña a estas chicas, por ejemplo, que tienen problemas, digamos, en su casa y que piensan que esas imágenes que se suben y que tal vez fueron tomadas en circunstancias de una fiesta, de... Lo que sea. Exacto. Se suben y eso tiene una repercusión en la vida, digamos, emocional de las personas que las lleva a poder afectarse incluso o quitarse la vida. Entonces, hay este tipo de cuestiones que yo diría que este es un problema que tendría incluso ya que empezarse a tratar desde un punto de vista educativo más... Bien, ¿cómo? El Internet no tiene reglas. Me queda clarísimo, no hay semáforos, no hay señalización. ¿Qué hacemos? Analicemos un poco qué es lo que puede producir. Ya sabemos que hace cosas maravillosas muy buenas, pero también sabemos que puede destruir con un juicio severo a una persona en... en pocas horas, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cuál es la educación que planteas tú, Antulio, que se necesita para utilizar este medio que usted, yo, todos utilizamos? Si nos permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos con... a ver si podemos aprender cómo utilizar esta herramienta sin quedarnos en el camino. Volvemos. Lo que no está prohibido, está permitido. Se ha tratado, se ha tratado de poner, de establecer algunas reglas. A ver, Antulio, cuéntanos un poquito de esto, Erika, también. Bueno, las reglas que se han hecho más bien son... Recordemos que Internet, desde que surgió como un recurso inicialmente pensado para que fuera un medio de comunicación, para, digamos, que sirviera incluso en situaciones excepcionales como una guerra nuclear, pues, Internet se diseñó de manera tal que, pues, prácticamente no tenía ninguna posibilidad de ser controlada la información que circulaba. Y en los primeros inicios, Internet, pues, prácticamente se basó en el acuerdo. Cómo se podía lograr controlar cualquier tipo de cuestión o cómo regularla a través del acuerdo. Era con base en eso que se empezó a desarrollar. Y diría que el primer elemento que empezó a tratar de un poco regular este tipo de situaciones fue cuando William Clinton creó la ICANN. A partir de eso empezaron los primeros, digamos, elementos para tratar de regular. Aunque en ese entonces fue la cuestión del comercio electrónico lo que orilló a que se hizo. Los llevó a eso. Exacto. Y ha sido maravilloso el comercio electrónico, Erika. Bueno, hay reglas y no hay reglas. O sea, hay un montón de protocolos que regulan todo en este sentido. Pero cuando hablamos de regulación documental, una como regla de oro era siempre, este, oye, nosotros estamos manejando pipas, lo que pasa por las pipas no es asunto de nosotros. Entonces, los proveedores de servicio de internet, la idea es que no podrían ser responsables para el contenido que estaba en sus espacios. Porque si eso hacía, se estrangulaba, se decía, el desarrollo, la innovación. Pero cambia bastante esta perspectiva cuando se presentan diferentes negocios tan gigantescos que acaparan, además, no solamente toda la conectividad, pero mucho del contenido, como las redes sociales. Entonces, quienes además, según, regulan, tienen sus términos de servicio, tienen sus formatos, y vemos que su forma de regular, o sea, son muy estrictas, según ellos. No toleran violencia, no toleran, este... Ahí está la violencia en internet. No toleran pezones de mujeres. Ahí están todos. No nada más eso, está todo lo demás también. Dicen, dicen que no lo toleran, pero obviamente es muy subjetiva a ellos, este, sus maneras de controlar esta información. Y además, hay regulaciones sombra. Ahorita hay toda una iniciativa de parte del Electronic Frontier Foundation, EFF.org, analizando estas regulaciones sombra, que realmente están controlando lo que se publica o no se publica, y cómo maneja diferentes maneras de censura, diferentes capas, a nuestras capacidades de expresión. EFF, por supuesto, EFF, estaría muy feliz con ninguna intervención de la comunicación. Pero lo que pasa es que, pues, discurso de odio en Europa es muy diferente a cómo se entiende discurso de odio en otros países, etc. Y, bueno, aquí en México, tanto como mucha gente recibió la ley de telecomunicaciones o la reforma de telecomunicaciones con interés, otros lo criticaron mucho. Yo no sé cómo ustedes lo vivieron aquí. No, bueno, la ley está incluso, justamente en estos días, están los activistas de internet en México criticando varias de estas cuestiones. Porque supuestamente dice que la ley no está siendo respetada cuando, por ejemplo, se está investigando a personas sin que esté mediando de por medio una orden de un juez para que se estén incautando, por ejemplo, los datos de los celulares o se esté investigando sobre correos electrónicos. Nada más, solo está bastando. Que de repente cuando se investiga un secuestro, cuando se investiga un robo, un asesinato y demás. No, claro, si a mí me dicen, wow, que para esta chava desaparecida podríamos activar geolocalización y los datos, etc. Claro, por supuesto, lo que es la trata de personas y demás, claro. Parece muy interesante, pero en otros países han visto que leyes de esta forma más bien están abusados, no se maneja debido proceso y no se están resolviendo los casos. O sea, lo que te dicen muchos gobiernos es vamos a protegerte súper bien, ahora sí. Pero lo que sucede es una violación básica de derechos civiles bastante espantosa. O sea, eso es claro en los Estados Unidos, ha pasado en otros países, pero lo que a mí se me hace también interesante es que mucha gente no comprende todo lo que se puede saber con estos datos. O sea, es impresionante lo que es la huella que dejamos. Entonces, esa es la otra preocupación de personas que están trabajando y criticando este aspecto. Y no solo ese aspecto, también la información falsa. Ahora con ese proceso electoral norteamericano, las dos grandes compañías internacionales, Facebook y Google, bueno, dijeron hubo información falsa. Lo que más circuló fue información falsa. Sí, pero además, fíjate, Gina, yo diría que casi una gran cantidad de sitios. Twitter también cayó en lo mismo. Todos. Varios medios. Todos. Y fracasaron muchas cosas. Fracasaron los encuestólogos también. También, sí. Pero fíjate, cuando se hace el recuento, por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook tenía antes a personas, digamos, había contratado un grupo de personas que se encargaban de ellos analizar realmente las noticias. Eran personas físicas como tales. De carne y hueso. Exactamente, las que lo estaban haciendo. ¿Ahora son programas? Claro, se pasó. Después, dijeron, vamos, para ser totalmente neutral, porque se les estaba achacando que entonces ellos eliminaban cierto tipo de noticias. Por tendenciosas. Claro, había un sesgo en su actuar. Entonces, dijeron, bueno, vamos a utilizar solamente algoritmos, porque ellos van a ser neutrales. Primer error. Claro. Construido desde una persona no neutral. Exactamente. Para empezar. Y, además, o sea, se puede manipular. O sea, nunca va a ser neutral. Bueno, pero en las elecciones, justamente, lo que había era que ya se había, dice, detectado con anterioridad estos problemas que estaba habiendo con las noticias falsas. Yo creo que nunca como ahora, ¿no? Claro. Este fue una verdadera alerta de decirnos, oigan, cuidado, miren lo que está pasando. Pero fíjate, allí lo que yo veo, el problema fue que, si ya lo sabía Facebook, inmediatamente ya tenían diseñado un algoritmo para el proceso electoral, pero dice que ellos dijeron, no, si nosotros lo hacemos, se va a determinar, o se va a pensar que nosotros estamos influyendo en el proceso. Entonces, mejor a ellos, tanto a los seguidores de Hillary como a los seguidores de Trump y a los mismos candidatos, no les vamos a dar el tratamiento que les damos a las demás personas. Ellos tienen toda la libertad para decir lo que quieran. Y eso justamente lo que provocó fue una avalancha de noticias falsas. No equivocar la libertad con la manipulación. Claro, pero aquí ellos dijeron para hacer... Porque finalmente tanta libertad permitió una terrible manipulación. Incluso fue un golpe contra ellos. Pero esta manipulación, ¿desde dónde viene? Y cuando hablamos de noticias verídicas, miramos el control total de los medios. En los Estados Unidos, ¿cuántas empresas lo controlan? Ahora estamos viendo, o sea, la agencia de noticias de Breitbart, ¿es de fiar o no lo es? ¿Qué tipo de noticias publica? ¿Cómo lo decido? O sea, cuando vamos a decir que... ¿Con qué criterio? Ajá, cuando vamos a empezar a decir, bueno, ¿cuáles son Fox News? Pero la pregunta es, ¿o el criterio de seres humanos o un algoritmo? Ajá, o ¿a qué? O otro. O sea, porque lo que nos dieron en las escuelas de comunicación, que ustedes van a saber mejor que yo, ¿estos criterios qué les pasó? Y lo sabemos todos. ¿Y cuáles son los medios ahora que siguen estos criterios y son avalados? O sea, una de las propuestas es que sean noticias verificadas con La Paloma, que es un sitio que es noticia verificada, que es un hecho y que además, si llegara a este sitio a hacer publicaciones falsas, pues ya no pudiera tener publicidad. Pero insisto que a veces la noticia, ¿cómo se presenta? Claro. Pero perdón, Erika, ¿castigar este medio sin publicidad para que no reciba ingresos, pero se le permitiría de todas maneras estar circulando al aire? Ese es el riesgo también, porque somos consumidores de información. ¿Y qué pasa con los consumidores de información? Bueno, ya de hecho el New York Times sacó una, pues es prácticamente una app para Chrome, en donde lo que te permite es verificar cuando tú entras a un sitio, si es un sitio de noticias falsas o no. No, si esa noticia que estás viendo es falsa o no, porque inmediatamente ellos tienen, está justamente con algoritmos, inmediatamente verifica, checa y contrasta si eso que están publicando es realmente cierto. Incluso ellos han, tienen un robot que verifica en tiempo real. Un robot. En tiempo real, justamente. ¿Y quién verifica al robot? Bueno. ¿Y quién programa al robot? Volvemos al mismo origen de lo que nos decía Erika. Pero eso siempre va a ser así, todo algoritmo que está programado justamente lo programan y lo confeccionan personas y detrás de las personas en el confeccionamiento pueden estar sus prejuicios, pueden estar sus concepciones políticas, en fin. O la base de datos que usó para alimentarse de por sí estuvo lleno de este tipo de prejuicio. O sea, hay personas que están decidiendo qué es el lenguaje ofensivo en base a los foros de Reddit. Que utiliza algunos de los lenguajes más ofensivos, pero lo que son como ataques contra mujeres no son ofensivos. Pero literal, refiero al órgano, este, órgano sexual del hombre, sí, eso sería sumamente ofensivo. Entonces, es increíble que lo que, cómo se decidió esto. Así funcionan los algoritmos. Mal, a veces. Pero no es que sea mal tener a los algoritmos. Nunca puedo decir la palabra bien. Lo que es malo es no tener balance, no tener chequeo, no tener evaluación, no empezar a analizar, bueno, funciona o no funcionó, lo que hay que cambiar. Porque han visto miles de veces, pues, resultan sumamente racistas. De repente lo que se está promoviendo es, es, este, una perspectiva muy elite, etcétera. Entonces, yo creo que el problema no es esto, sino cómo desarrollamos y tenemos criterios. Y no dudemos, tiene una responsabilidad increíblemente fuerte. O sea, Facebook, Google y otras empresas son responsables. Tienen que trabajar en esto. O sea, no es decir, chispas. Claro. Esto pasó, y todos los usuarios y las usuarias tienen la culpa. Ya pasó, ya ni modo. Ahora, también hay una parte en el usuario. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del usuario? Nos permite, hacemos una pausa y regresamos con ello. Porque esto nos toca a usted y a mí y a todos los que usamos el internet. Bueno, redes manejadas por algoritmos. Y finalmente, pues, el internet es algo que usamos los seres humanos. Que está vinculado con cantidad de cosas maravillosas, con información también dura, pero con información también suave, que tiene que ver desde información para vivir mejor, para estar mejor. Hay un criterio, hay una educación que nosotros, los usuarios, pues, nos está faltando también para enfrentar esto. Para poder usarlas de manera, de buena manera, ¿no? Y que no seamos víctimas de estas mismas redes sociales. Yo, fíjate, retomaría esto que están haciendo otros países. Me gustaría, por ejemplo, ver que se aplicara esto, por ejemplo, que hacen algunos países nórdicos, Alemania, de que están incorporando desde temprana edad en las aulas, ya, pues, un criterio de decirle a los chicos de que su presencia en las redes sociales también tiene implicaciones. De enseñarles... Eso hay que tomarlo muy en cuenta. De que usarlo, pues, tiene que tener ciertas responsabilidades también. Entonces, para que no caigan también en ciertas situaciones, por ejemplo, también de que otros los puedan extorsionar, pero ellos también, que todo lo que publiquen, también tengan cierta responsabilidad sobre lo que hacen. Entonces, en este sentido, me parece que ir incorporando este hábito y esta educación desde temprana edad en las aulas es fundamental para que el día de mañana, pues, tengas usuarios mucho más sólidos y más robustos para el manejo de estas tecnologías, ¿no? Erika. 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 de Estados Unidos, yo creo que son más bien el síntoma de una enfermedad, y el síntoma digo de una enfermedad porque creo que hay un problema mayor y que tiene que ver con que en este mundo hoy día que, por ejemplo, yo me acuerdo Habermas decía que el mundo de la política y el espacio público se construía racionalmente, y la verdad es que a lo que estamos llegando es aquello que muchos autores llaman la psicopolítica, y es la que nos está inundando en las redes sociales, de manera tal que son las emociones las que únicamente están prevaleciendo y por lo tanto las noticias falsas explotan ese mundo emocional de manera, pues yo diría muy lucrativa además, y entonces ahí cae justamente la gente, y porque no olvidemos otra cosa, que las noticias falsas también nos llegan por nuestra red de amigos. Así es. Entonces no es nada más que nosotros digamos estamos... Hay que tener criterio. Exactamente, entonces ahí tenemos que empezar a ver este tipo de cosas y yo creo que regresemos o regresamos mejor al campo de la educación porque es ahí donde vamos a tener las herramientas más sólidas para enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Y usar el criterio también, Erika. No, pero hasta yo me pregunto, la gente que comparten estas cosas, saben que son falsas, pero es chistoso. O no saben, pero les impacta y las comparten. Ajá, exacto. Y sin querer se vuelven parte de esta reproducción, de esta cadena. Y están bien desarrollados, o sea, están hechos para esto, o sea, están hechos para que algo es interesante compartirlo, aunque no lo creas. Entonces, en este sentido, realmente, o sea, sí tenemos mucho que hacer como usuarios y usuarios, no lo dudo, pero yo no quito la responsabilidad de las empresas, porque el motivo de esta noticia falsa es esa publicidad que se está generando una riqueza impresionante. Por su modelo de negocio, pues, ¿no? Sí, sí. Hace algunas pocas semanas, me llegó un ticket de una tienda comercial en México, en donde decía, 10 pesos para el muro de Trump. ¿De dónde conseguiste esto? Me lo enviaron cinco personas distintas, y nadie supo decirme de dónde venía. Pero lo reprodujeron y lo lanzaron. Entonces, también tiene que haber un criterio de parte de nosotros. ¿Cómo una tienda comercial mexicana, perdón, nos va a cobrar en la caja 10 pesos para el muro de Trump? Sí, bueno, o cosas que, por ejemplo, te reportan un asesinato, una muerte, este tipo de cuestiones, y cuando dices, lo están sacando, pero en realidad eso no sucedió, es una noticia falsa, y sin embargo, se reproduce inmediatamente. Y estamos hablando, a veces yo sí he detectado gente, investigadores que lo hacen, ¿eh? Y entonces dices, bueno, aquí hay un problema. Si los investigadores están empezando a enviar este tipo de información, pues entonces la cosa está más complicada, ¿no? Y hay periódicos que retoman estas noticias como si fueran verídicas también. O sea, periódicos que tuvieras más confianza. Pues hay que tener criterio, hay que tener cuidado, y hay que aprender a usar las redes sociales. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión en Reporte en Punto. Nos quedamos con varias preguntas en el tintero. Ya las hablaremos más adelante. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por tenernos. Y como siempre, gracias a usted. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.